Cuando la vez pasada yo planteé el tema, surgieron dos puntos de fricción. Uno, si se podía estudiar el tema de la mujer en un eje histórico, o sea, a través del tiempo, o se tenía que estudiar en las distintas culturas. Cada cultura produce una idea de lo que es la mujer, ¿verdad? Jorge, vos pensabas que había que estudiarlo culturalmente. Yo después me puse a pensar lo siguiente. En realidad, la civilización, la cultura, es una sucesión de distintos sistemas de producción de la humanidad, uno detrás de otro, una concatenación. Entonces, si uno piensa neolítico, pastoreo, una etapa de comercialización, incipiente industria, todos esos momentos van a dar diferentes ideales de lo que es la mujer. Entonces, el eje histórico va a estar siempre presente. Por ejemplo, si tomamos el mundo griego e incluimos el Egeo, la gente de Pizenas tenía una idea muy diferente de lo que era ser mujer que la Grecia antigua, que la Grecia clásica, o que el mundo helenístico. O sea, que en una misma zona, en una misma cultura, a través del tiempo vamos a tener diferencias notables. También es cierto que durante la Grecia clásica, Atenas conceptualizaba a la mujer de una manera, y Esparta la conceptualizaba de una manera muy diferente. Creo que las dos deben combinarse. El tema, yo me recono, te dije eso, me refería exclusivamente, no exclusivamente, sino que es el empezamiento que yo tenía, a partir del estudio de las culturas americanas. Ajá. Donde vos tenés simultáneamente, en el mismo tiempo, distintos estadios culturales. Sí, claro. Tenés gente del mesolítico, del paleolítico, del neolítico, y de culturas más avanzadas en cuanto... Por eso, mi idea es trabajar desde el lado de la cultura, porque vos, no solamente por los distintos, es porque inclusive culturas del mismo estadio, por ejemplo, mesolítico, paleolítico, vecinos, yo te daba el ejemplo de los yaglanes, los yámanos y los alacalufes, que había una distinta posición de la mujer. Sí, claro. Y son vecinos, están ahí pegaditos en el mismo momento y en la misma geografía. Yo me refería a decir, mi pensamiento deriva del estudio de las culturas americanas. Claro. En realidad, cuando uno habla de prehistoria, porque ahí estamos hablando de prehistoria, porque ninguno de estos pueblos tenía escritura hasta mucho después. Claro, por eso, es decir, en el momento que llegan los españoles, esta, eso, no entienden nada, por supuesto, pero encuentran estas culturas en esos estados. Claro, hay una diversidad de estadios culturales. Ahora, cuando uno habla de ese periodo, bueno, sí, tiene que hablarlo por cultura. También lo puede hablar por estado evolutivo, pero bueno, no es el caso de América, porque América está en una situación muy particular en cuanto a los estadios del hombre, por la situación, por algo que después vamos a ver. Porque el hombre tardó muchísimos años en llegar desde América del Norte y desde América del Sur. Los que se asentaron en el camino fueron evolucionando de una manera y los últimos en llegar traían cosas que otros pueblos ya habían perdido por los años que habían transcurrido desde que el hombre cruzó el Estrecho de Bering y por algunas otras culturas que pueden haber tenido influencia sobre... Que pueden haber ingresado otras culturas, no solamente por... No, claro, sí, sí, se habla de que hay influencias que vinieron de la Polinesia y uno lo ve en las manifestaciones culturales, que por ahí no se relaciona exactamente, pero algún punto de contacto debe existir. Y la otra cosa era el tema de si la mujer se podía trabajar sin hablar del hombre, es imposible tratar a la mujer solo como un híbrido, sacarla de su relación con el hombre es imposible, la mujer y el hombre son la misma cosa, somos la misma especie, con características psicológicas y físicas distintas, los dos somos seres humanos, aunque ustedes por ahí creen que no, que las mujeres somos unos animalitos que hablamos, mucho, miren cómo me miran con cara de ellos, quedaron mudos, si no es por algo es, está tocando el corazón. Como dice el Watson moderno, la Watson moderno, que Sherlock Holmes, que en esa serie nueva que había, le dice Watson que es mujer, a Sherlock, que es un loco, que es un sistema perú, como era el clásico. Dice, yo sé que vos pensás que yo soy dos orejas con nada en el medio. Los dejaste mudos, así que les tocó algo. No, quiero decir que somos dos caras de la misma moneda, un yin y un yang, y tenemos una relación dialéctica, es imposible separarnos, así que cuando nosotros veamos a la mujer, siempre va a estar presente el varón. Y después, otra cosa es que cuando, a ver, pensemos, si nos remontamos mucho, 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 muchísimo en el tiempo, cuando el hombre se convierte en hombre, cuando aparece el pensamiento simbólico, ese hombre empieza a cuestionarse por qué hay dos sexos, por qué la humanidad está dividida en dos grupos. Porque si bien los sexos eran complementarios, la relación entre los sexos siempre fue conflictiva. Antes no se lo planteaban, desde luego, porque no había pensamiento simbólico, y además porque la cosa estaba resuelta. Simplemente, en el acoplamiento, con la reducción del instinto sexual, ahí estaba la explicación de para qué habían dos sexos. En cuanto nosotros nos separamos de la naturaleza, empezamos a simbolizar, la cosa se complica, porque el hombre ya no tiene más instinto, el hombre tiene pulsión. Para hacerla fácil, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre el instinto y la pulsión? El instinto es más primitivo. El sentimiento. Sencillamente, para el instinto, hay una resolución directa. El animal tiene hambre, come. Para el ser humano, la cosa es mucho más compleja, porque la necesidad no se resuelve en un solo objeto. Es una explicación muy superficial esta, ¿no? El hombre tiene hambre, come, satisface el hambre, y sigue comiendo. O puede comer sin necesidad de comer, porque no tiene hambre. O esa necesidad se puede volver contra él, convirtiéndose en una pulsión de muerte, y se vuelve anoréxico. O sea, no hay un destino directo entre la necesidad y la resolución. Entonces, cuando uno habla de animal simbólico, nunca más va a hablar de instinto. ¿Ustedes se acuerdan que yo había planteado qué es una mujer? Y el único que me dio una respuesta fue Mario, que la dio desde Lacan. Pero vamos a sacar a Lacan de acá, porque es muy complicado. Por lo menos, porque habría que hacer un curso de Freud y uno de Lacan para entender lo que hizo decir Lacan con esto de que las mujeres no existen. Es complicado definir qué es una mujer, porque en cada tiempo histórico y en cada cultura una mujer fue una cosa distinta. Entonces, yo traje este poema de Alayde Fopa, que a mí me parece fabuloso. Ella habla con alguien que le está preguntando, posiblemente, por el ser mujer. y ella dice, un ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita y la burlada solterona, no la obligada a ser bella, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que siempre debe decir que sí, un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. ¿Cuántas mujeres hay ahí? Hay una, repartida en muchas. Hay una repartida en muchas. Quiere decir que las mujeres de esto todavía tenemos una parte. Y de todas estas posibles mujeres llevamos algo, porque hay mandatos sociales que pueden ser antiguos, pero que están presentes en nosotros. ¿No? Pero también hay mujeres distintas. Está la bruja, aquella que es pura, como la rosa angelical, la mujer cantada por el poeta, que debe ser perfecta, pobre mujer, la prostituta, contraposición a la madre, que la madre siempre es asexuada, la solterona, que ha sido burlada, históricamente, ¿no? La obligada a ser bella, que es otro mandato social, la obligada a ser mala, porque también hay una indicación de que la mujer es mala, eso se ve mucho en el cine. La que vive porque la dejan vivir. Bueno, esto sería como la función esta de vivir y honrar la vida. No la que siempre debe decir que sí. Y esta última, que sería la pregunta, ¿no? Un ser que trata de saber quién es. Los hombres también deben preguntarse quiénes son. ¿Quién determina que es una mujer y que es un hombre? ¿Cómo se determina? Y en el momento de nacer, es por el sexo. Claro, pero, ¿vos cómo definirías a una mujer? ¿Qué es una mujer? No me lo digas lo biológico. Procrear, no. No. ¿Cómo definirías a una mujer? ¿Qué es una mujer? Nunca me lo plantí como nunca me plantí que es el hombre, tampoco. Eso también es una pregunta válida. ¿Qué es un hombre? No tengo respuesta para eso. ¿Y cuáles serían los emblemas de una mujer? ¿Qué hace a una mujer? ¿Qué características? Sí, la femineidad y la maternidad. ¿Y a un hombre? ¿Cómo pasa de lo femenino a lo masculino? ¿Y el hombre? ¿Cuáles serían las características? Sí, yo creo que el hombre, el hombre, la pregunta también. El hombre, la pregunta, precisamente, que Jorge no responde. no al hombre, sino al ser. No, pero yo te pregunto, ¿cuáles son las características del hombre? De la mujer vos dijiste la maternidad, la feminidad. No sé qué es la feminidad, pero bueno, la maternidad. ¿Y el hombre, qué características tiene el hombre? El hombre le puede por sí mismo darse las características. Se la dan las características. Sí, claro. Y afuera. Claro. ¿Pero cuáles son las características que se le vieron al hombre? Pero en diferentes etapas de la vida. Hoy. Hoy no sé. Hoy son todos medio raros. Hoy no sé. No sé. Es exactamente confuso. Porque hoy existe un primer sexo, segundo sexo, tercero, cuarto, quinto, no sé. Entonces, la sexualidad no puede definir nada. Un gay, qué sé yo, que le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Bueno, eso no... Entonces, ¿cómo definís al hombre de dónde? Sin ser sexo. Desde lo político, tampoco, tampoco, porque hay un derrumbe de lo religioso. No, no, pero al hombre varón. A lo mejor me he explicado mal. Me refiero a los varones, ¿eh? A la mujer vos la definís como femenina, que no sé qué sería, y por la maternidad. Y al varón, ¿cómo lo...? Vos, si te ocurre... Igual tiene un pito. No, eso no, yo dije, por lo físico es muy fácil. ¿A vos se te ocurre una característica del varón? No está enfrente de su varón. La protección, la seguridad. O sea, que el hombre tiene que ser seguro y protector. A lo mejor no lo es, pero es lo que uno siente que precisa. Está bien. y a vos, ¿y a vos, Lidia, se te ocurre una característica que defina al varón o lo que debiera ser un varón? Y romántico. Claro. Para ser primero. yo, bueno, el ser lo definía como protector. Para mí... ¿Protector? Protector. ¿Y vos, Mirza? Yo diría que... Fuerza. ¿La fuerza? Sí, sí. Siempre son más fuertes. Más fuertes que nosotros. El hombre, dentro de las especies y que debemos tomarlo por él, es la más endeble, es el infance, el que está privado de todo, necesita decir... Los animalitos nacen sin tanta... Sin tanta necesidad de cuidado. En cambio, el hombre... Pero vos estás hablando de la especie y yo estoy hablando del sexo. Del sexo masculino y del sexo femenino. Porque nacemos con la misma necesidad. O sea, es tan desvalido nace un bebé varón como una bebé mujer. Por eso no hay definiciones exactas que se puedan dar. Para mí... Hay, sin embargo, un modelo... Hay para la sociedad un criterio de lo que es femenino y de lo que es masculino. En general, lo femenino está unido a la actitud pasiva. Lo masculino tiene que ver con lo activo. Hay una lógica binaria que determina cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer. Y de la confrontación sale esto de que el hombre es activo y la mujer es pasiva. De que el hombre es fuerte y la mujer es débil. Pero eso se determina a través de un discurso social. Hay un discurso social que cambia a través del tiempo y cambia en cada cultura que dice la mujer tiene que tener estas características. Supongamos, la mujer es de la casa, la mujer debe ser coqueta, debe ser maternal, debe ser limpia, debe cumplir con eso. Con una determinada serie de pavos. O por lo menos desde afuera se dice que la mujer tiene que ser eso. Y el varón es proveedor, el varón sale de la casa, el varón tiene que ser un ser social activo, valeroso, ¿no? Contenedor, tipo, contenedor. Contenedor. Compañero. Yo no sé si eso sí. Perdón, ese esquema ya se evaporó. Sí, claro. Yo no sé si existió alguna vez, pero... Ya no está. Ni existió. Son más como funciones. Yo no sé si se dan en las culturas. Bueno, pero ¿cómo lo definís? ¿Desde dónde lo podés definir? Claro. El discurso social pone... Es un psicológico. Tomamos un ejemplo simple. Vayamos a los supermercados chinos y fijémonos el trabajo de la mujer y del hombre. La mujer es pura. No va a ser tanta... Es decir, yo creo que la mujer es la que va, viene, está con los hijos en la caja, son chinos, los taiwaneses, no sé, pero son orientales. De otra forma, otra estructura de existencia. Otra... Los peruanos. Las tripas y los bolivianos también, que venden fruta. Son la calle. Pero yo he visto a las nenas bajar los cajones de manzana, como si fueran hombres. ¿Cómo trabaja esta gente? Campesina. Claro, es otra cultura. Bueno, eso es lo que decía Jorge, que cada cultura va a tener una representación propia.